La desaparición de conocido maestro y músico JJM lo coloca como el principal sospechoso de las agresiones y dos heridas de bala que sufrió su pareja, uno en el abdomen y el otro en la cabeza. La joven fue localizada en la casa de sus suegros en el poblado 18 de marzo y fue llevada de urgencias al hospital de zona de escárcega en estado crítico. La mujer fue ingresada en primera instancia al centro médico de escárcega, pero los galenos solicitaron su traslado de emergencia a San Francisco de Campeche, donde los médicos del centro de especialidades se esfuerzan por salvarle la vida. Las autoridades no han revelado ningún dato de los hechos a pesar de la denuncia que se presentó en el Ministerio Público en Ciudad del Carmen por parientes de la víctima. Familiares presumen que el maestro y músico fue el agresor, pues continúa desaparecido y quienes nos explican cómo la mujer llegó elegido 18 de marzo, donde viven sus suegros. Si el domicilio que habita se ubica en el fraccionamiento Arcila, en Ciudad del Carmen. La desaparición del catedrático mantiene desconcertados a los padres de la lesionada, quienes ruegan a las autoridades investiguen los hechos y apliquen todo el peso de la ley al responsable. Edición de Pedro Méndez, información de Armando Mancera, Telemar Carmen. ¡Gracias!